Sobre todo denunció a los republicanos que están condicionando el voto en allá en Capitol Hill, allá en Washington, a costa de que haya medidas anti inmigrantes, anti mexicanas y nos están tomando como moneda de cambio, dice el presidente. Por eso es importante ver que hay 10, 10 propuestas en materia migratoria y movilidad humana orientadas a mandar el mensaje o que mandan el mensaje hacia Estados Unidos. Y esta me emociona, ¿no? Uno, regularizar a los mexicanos que llevan 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos. Esta que no es nueva, pero que es importante. Aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar. Bueno, para hablar de estas y otras cosas, déjenme saludar a dos amigos que están al pendiente del tema. Manuel Hernández Borbolla, reportero de RT, periodista independiente y a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Sin Censura. Andamos ocupaditos porque ha estado muy intenso este inicio de semana, lunes y martes intensos. Entonces, déjame saludar también a Jorge Alonso, asesor político, también amigo de Sin Censura. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo Vicente? Manuel, un saludo desde Mexicali, California. Un abrazo. Un abrazo. ¿Cómo ven a este presidente que no se queda callado y que manda el mensaje? Y ya es claro, ¿no? Aquellos que decían, uy, el presidente está haciendo incluso campaña, porque así son de cizañosos, para favorecer a Donald Trump. Pues hoy, hoy quedó, quedó muy claro, ¿no? Y también el presidente consciente y atento de lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras, defendiendo los intereses de nuestros héroes y heroínas. Yo no había visto nunca antes un decálogo así de preciso y de claro en esta relación de amor y odio México-Estados Unidos. ¿Cómo ves, Manuel? Pues yo creo que está bien en general que le hayas oído dos rayitas al discurso, porque se venía muy fuerte, ¿no? O sea, con todo el problema que traen ahí entre los republicanos en Texas, sobre todo, que se están oponiendo a la política migratoria del gobierno federal de Estados Unidos con Joe Biden. Pues de alguna manera, todos esos comentarios abiertamente racistas, xenófobos, pues le afectan a México. Y creo que de alguna manera esto fue una respuesta de López Obrador para tratar de, pues, contrarrestar este discurso que están tratando de generar continuamente en los republicanos. Por ahí comentaba López Obrador que México, o el tema migratorio de los migrantes centroamericanos y mexicanos, ya se había convertido como en moneda de cambio para los políticos por allá. Y me parece acertada la manera en que les puso un estate quieto señalando o pidiendo que no votaran por los políticos estadounidenses que traen ese discurso anti-inmigrante. Recordemos que los mexicanos en Estados Unidos, pues cada vez son un sector que tiene más peso en la política estadounidense y que eso explica precisamente el por qué el presidente Joe Biden, aunque en los hechos no lo ha respaldado, en el discurso al menos trataba de posicionarse como el presidente a favor de la migración. Un poco los demócratas lo buscan para expandir su base o su clientela electoral, pero pues en los hechos ha sido completamente otra cosa, ¿no? Entonces me parece que bien, un estate quieto de López Obrador y creo que no va a ser el primero. Así va a estar conforme se vayan acercando las elecciones de noviembre próximo en Estados Unidos. Van a seguir intensificándose este tipo de comentarios racistas y genófobos y me parece bien que el presidente mexicano se pronuncie sobre ello.